Dice un día se encontraron una rana con una lagartija que se pelearon porque no sabían quién iba a estar en Morococha y qué cosa iba a ser, si iba a ser ciudad minera o si no agrícola. Y entre ellos se decidieron hacer una carrera para decidir quién gana. Si la lagartija ganaba, iba a ser ciudad minera y si la rana ganaba, iba a ser ciudad agrícola. Finalmente ganó la lagartija y por eso desde ahí hasta ahora Morococha es ciudad minera. Estos días hemos estado en talleres y hemos salido a tomar fotografías. Nos han enseñado nuevas cosas, distinguir una historia en cada foto, que se puedan hacer mil cosas con una foto, se puede contar muchas historias. Nosotros hemos venido a Morococha para fotografiar con los niños y con los jóvenes su ciudad. Les explicamos cuál es un proceso de construcción de una imagen y les contamos cómo es que una historia puede ser perfectamente contada con fotografías. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Bueno, es la primera vez que he visto una capacitación en Morococha y me alegro que ha llegado, ¿no? En el primer momento vinieron como 120 niños, desde los 3, 4 años hasta los 8, 9, 10 años. Hemos iniciado con un proceso de dibujos. Ellos han dibujado lo que más recuerden de su ciudad, lo que más quieren de su ciudad. A partir de eso estamos empezando a construir el autorretrato de ellos mismos en su ciudad. Luego en la tarde vinieron jóvenes, niños jóvenes un poco mayores y con ellos también hicimos lo mismo, pero ya sin dibujos, sino dándoles tareas para que ellos, a partir de sus imágenes, busquen su mejor manera de identificarse con su ciudad. Nos dieron cámaras para tomar y al profesor también nos explicaron cómo podemos hacer para tomar fotografía. He aprendido a tomar, o sea, mirando las formas, la luz, el momento, su historia. Se les hizo una pregunta. Si ustedes fueran Morococha, ¿qué parte de Morococha serían y cómo les gustaría que se fotografíen? Ellos han buscado, se han creado grupos de trabajo. Nosotros hemos ido arriba a la Cruz de Huilca, al cementerio, a Morococha Antigua, por donde se ve el Toromocho, y de ahí hemos tomado fotografías. Tomamos el paisaje que había ahí, el brío de la laguna. Primero hemos tomado el cielo, después las calles, las avenidas, después nos hemos ido a la compuerta. Una cosa importante, si yo presentarles a un referente de la fotografía mundial, que es morocochano. Él ha vivido 40 años en Morococha y es don Sebastián Rodríguez. Don Sebastián Rodríguez, junto con Chambi, son los únicos peruanos que están en la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Los participantes de detalle no conocían que había una persona de Morococha que tenía tal calibre de fotógrafo y tanta potencia en sus imágenes. Les hemos enseñado las imágenes de Sebastián Rodríguez. Ellos han apreciado y han visto que su morococha, la morococha donde ellos viven, pues tiene mucha historia fotográfica y hay muchas imágenes que ellos han empezado a emular. Las fotografías que Sebastián Rodríguez nos da a conocer es la vivencia que años anteriores, décadas anteriores, que vivió Morococha y la forma del estado que estaba. Con la foto de don Sebastián Rodríguez que nos hizo ver el profesor, recién he conocido que aquí había una laguna. A mí me hubiera gustado conocer esta laguna porque está junto a mi casa, que vivo cerca ahí. Se les ha dado seis conferencias. ¿Para qué? Para que ellos marquen un tema de estética general. Pero lo más importante es que ellos traten de que sus imágenes generen recuerdos y con esos recuerdos generemos emociones compartidas. La fotografía es una imagen que transmite una historia. Se puede contar miles de historias a través de ella. Se puede expresar un montón de cosas, sentimientos, emociones. Es una herramienta que nos sirve para contar una historia ya sea de una persona, de un pueblo, de una ciudad. Es un retrato donde se capta cosas que te hacen recordar o sentir qué sucede realmente en una persona o en un lugar. Se puede lograr sentimientos como la tristeza o tal vez sentir el clima. Porque aquí en Morococha tomando una foto, bueno, se siente el clima, que es frío, viendo los nevados nada más. Nos van a servir para tener una historia de lo que hemos tomado y también de cómo es Morococha cuando lo tomamos para recordar Morococha y otros sitios también. Esto nos ha creado imágenes interesantes y nos ha dado un poco el autorretrato de estos chicos en su ciudad. Según hablan las personas que nos vamos a ir desde medio año y ahí ya vamos a trasladarnos poco a poco y vamos a vivir, ¿no? Estamos yéndonos todos a la nueva ciudad. Ya nos vamos a ir de acá y la mayoría de gente trata de recordar lo que ha vivido. Estamos tratando de recordar las cosas que hemos pasado acá porque ya no va a existir. Ahora que nos vamos a ir a Carbuacota va a ser una nueva experiencia, va a ser un nuevo vivir para todos. Siento tristeza porque aquí ha pasado todo, toda mi niñez, todo lo que he vivido aquí. Y irme a la nueva ciudad es algo nuevo para mí. Es, como dicen, es una mejor calidad de vida también. También va a ser más hermoso para tener un museo, ¿no? Para recordar todo lo que había antes en la nueva, en acá en Morococha. Son 100 fotos que van a compartir paredes con las grandes fotografías de Don Sebastián Rodríguez y las fotos de los archivos familiares de la ciudad. En el museo que se va a encontrar en la nueva Morococha, vamos a plasmar las costumbres o los lugares que nos impactaron de Morococha. Vamos a plasmarlo ahí para que las nuevas generaciones que vienen a continuación se den cuenta y que no hemos perdido la identidad que tenemos. Nuestra identidad es la ciudad, la minería, los trabajadores, tal vez algunos recuerdos que años anteriores han pasado. La vida en Morococha es muy buena, hay buenas personas, también hay buenos amigos. Me gustaría tener fotos de lo que estoy jugando para recordar los momentos de mi juventud, de la niñez. Morococha es perfecta y que estas fotos van a servir para algo, para representar toda Morococha. Para enseñarle también a otras personas, tanto como a mis sobrinos, hijos, cómo era donde yo vivía, para recordar una historia, cómo era el Toromocho y cuando lo exploten, cómo era antes y después. El Talía está preso para que cuenten la historia de su ciudad, que juntos generen un proceso de memoria y este proceso de memoria traslade el recuerdo de Morococha a la Ciudad Nueva y puntualmente al Museo de la Memoria. Me siento identificada con las fotos que he visto, o sea, es la realidad que estoy viviendo, son las cosas que estoy pasando en este momento. Los protagonistas de las historias, o sea, los pobladores, son los únicos autorizados para contar su historia, para hacer que su memoria sea auténtica. La memoria de los pobladores, la memoria de Morococha contada por sus propios protagonistas, sus propios pobladores, será trasladada al Museo de la Memoria de la Nueva Ciudad de Morococha. Me gustaría estar presente para tomarlo una fotografía y poder recordarlo, ¿no? Su historia de la nueva ciudad de Morococha. Como el partido de fútbol, el primer matrimonio, el primer muerto, todo eso, ¿no? La historia está cada día para contarlo, ¿no? Todo lo que pasa a diario, contarlo. La historia está cada día para contarlo, ¿no? 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 Me siento emocionado porque tener un museo en Carhuacoto para mí es un orgullo para mí y estar en una nueva ciudad. Contento por haber de repente de alguna forma inaugurado el Museo de la Memoria. Un museo como este es muy importante para que las generaciones que vienen tengan presente cuál ha sido su historia, cuál ha sido la forma de vida que han tenido nuestros antepasados. Bueno, estamos en el Museo de Morococha, el nuevo Museo de Morococha. En realidad esto es una obra que nosotros, compartidos con la población, hemos pensado que nos va a servir mucho para poder sostener la vigencia histórica del Distrito de Morococha. Morococha es una ciudad que tiene más de 100 años de creación y más de 200 años de vida minera. Así que este museo ha querido rescatar primero ese tiempo, la vida de los pobladores de Morococha, rescatar también todo lo que ha sido el legado de fotógrafos antiguos que han trabajado en la ciudad, en la nueva ciudad, y que nos han podido dejar imágenes valiosísimas que nos ilustran cómo han vivido antes los morocochanos. Sobre todo es que estas imágenes, la mayor parte del museo, las tenemos tomadas por los jóvenes de Morococha. O sea, los jóvenes de Morococha han ido a la ciudad antes del resentamiento para poder captar cómo es la vida cotidiana en la ciudad. Y hoy que estamos participando del aniversario, de un nuevo aniversario de Morococha, en la nueva ciudad de Morococha, hemos podido tener la participación del público, de la gente que nos ha acompañado, y este museo va a estar abierto para todos ellos durante varias semanas para que podamos tener la asistencia que queremos, sobre todo a la gente más joven de la ciudad. Yo sé que mis fotos tienen mucho valor porque recuerda una historia de un pueblo. Yo quiero que este museo se mantenga durante generaciones para así poder hacer ver cómo era nuestro pueblo a nuestros hijos. Y aquí en este museo lo estamos viendo lo que era Morococha antiguo. Yo sé que estoy enamorado de Morococha. Sino cute. Música 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 Música